Un aproximado de 62.000 soles han invertido las organizaciones políticas en la región entre junio y julio, así lo informó el auditor de la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la OMP. Señaló que movimientos políticos consignan desde 1.000 hasta 20.000 soles en gastos. Sin embargo, hay organizaciones que tienen ingresos por hasta 78.000 soles y ningún gasto de campaña, como es el caso de Recuperemos Tacna. Si una organización política no cumple con presentar su información de ingresos y gastos, estaría omitiendo información. En el proceso de verificación y control, nosotros vamos a cruzar información con el monitoreo que estamos haciendo de todas las organizaciones políticas versus la información que nos reportan las organizaciones. Si nos reportan en serio y nosotros tenemos evidencia que ellos han pasado publicidad en medios de comunicación, ahí nosotros le vamos a observar y estarían omitiendo. Además, indicó que solamente 12 movimientos políticos presentaron hasta el último 6 de agosto el informe de sus gastos, en virtud de las elecciones del próximo 5 de octubre. Refirió que organizaciones deben incluir todo tipo de gastos, tanto en publicidad como asesoría, entre otros, que coadyuven al desenvolvimiento de la campaña. Porque no es que yo sea candidato y yo hago mi campaña por mi lado y no me interesa lo que el partido haga o que informe. No. La obligación del candidato es de reportar todos los ingresos que ha recaudado y el destino que ha tenido esos ingresos. Vale decir, los gastos que han tenido en su campaña electoral. De igual forma dijo que aportes de personas naturales o jurídicas a los movimientos electorales no deben superar las 60 UIT, es decir, 228 mil soles al año. Esta información es remitida a los diversos estamentos para su investigación. El funcionario participó en la conferencia Voto Consciente y Responsable, organizado por la OMP. En evento también participó el periodista Guido Lombardi.